Hoy me encuentro solo Y no lo explico mujer Mi guitarra dice que no resistiré Y la gente estaba abrazándote mujer Abrazándote y encariciándote Abrazándote y respirándote ¿Y tú cómo estarás? Me pregunto dónde andarás ¿Y qué pensarás? ¿Y tú cómo estarás? Me pregunto dónde andarás ¿Y qué pensarás? Y algo me está arriba Y ya yo te quiero ver Y aquí tú estabas Junto a mí besándome Amándome y encariciándote Abrazándote y respirándote ¿Y tú cómo estarás? Me pregunto dónde andarás ¿Y qué pensarás? ¿Y tú cómo estarás? Me pregunto dónde andarás ¿Y qué pensarás? Hoy me encuentro solo Y ayer yo te besé Y mi guitarra dice Fue tu culpa y yo lo sé No ha pasado un día Y no lo explico mujer No, mi guitarra dice No resistiré No resistiré Y ayer yo estaba Abrazándote mujer Abrazándote y encariciándote Abrazándote y respirándote ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? Me pregunto dónde andarás ¿Y qué pensarás? ¿Y tú cómo estarás? Me pregunto dónde andarás ¿Y qué pensarás? ¿Y tú cómo estarás? ¿Y qué pensarás?